Música Nosotros fuimos a Miramar en representación de Flor del Pago y obviamente siempre tratando de que Junín quede bien representado en todas las localidades a las que vamos ¿En qué lugar? ¿Qué era un festival? ¿Qué era donde estuvieron? Era un certamen de danza folclórica ¿Qué otras localidades había? ¿Te acordás? ¿Había gente de otro lugar? Había de Ezeiza, de Moreno, Mar del Plata, había de todas las localidades de la provincia de Buenos Aires ¿Cuántos días fueron que participaron? Fueron un día, fue de un día la competencia ¿Qué fue el fin de semana pasado? ¿Cuándo fue en realidad? ¿Te acordás? El sábado, el sábado este que pasó, sábado y domingo Bueno, la competencia consiste en que van varias delegaciones y presentan danzas en distintas categorías Por ejemplo, tenés solistas de malambo, cuarteto de malambo Después hay conjuntos estilizados, tradicionales, parejas ¿Y el ballet Flor del Pago tiene todas esas disciplinas que ustedes me acaban de mencionar? Sí, la mayoría Lo que nos falta gente sería en adultos, en menor y en mayor tenemos, pero adultos no, tenemos poca gente ¿Y vos en qué participás puntualmente de lo que mencionás? Yo participaría en la categoría menor y hago participaciones también en la mayor ¿Y vos, Juan? También en categoría menor y en la categoría mayor también Va variando según el reglamento de la competencia ¿Me decían que quieren agradecer? Sí, bueno, primero que nada queremos agradecer a los seguidores del atardecer Por todo el apoyo que nos dieron, porque siempre en los callejeros nos permitían vender cosas para recaudar dinero Fabián y Raúl Sí, también queríamos agradecer a toda la gente de Junín que nos apoyaba cuando vendíamos pollos, canelones Bueno, y a todos los demás, vale, por el apoyo que siempre nos dan, los agradecimientos ¿Vos, Juan, a quién le quisieras agradecer? Sí, también al sindicato de la carne Que nos prestan el salón siempre para ensayar Esta última semana la tenemos ensayando a full ¿Dónde queda el salón? Eh, San Lorenzo 393 393 No quiero decir pavada, pero Y también a la Casa del Pueblo Que también nos ha prestado Michelle Pérez, Juan Manuel Sequeira Sí, sí, que siempre nos han prestado el salón también para los ensayos